El alcalde Melo Castro dio inicio a la remodelación y construcción del Parque de Garupal Cuarta Etapa. Con abrazos de alegría y sonrisa por la obra que se proyecta en su barrio, habitantes de Garupal Cuarta Etapa recibieron al alcalde Melo Castro González, quien con la instalación de la primera piedra dio inicio a la construcción y remodelación del parque de este sector de la Comuna 5. Mediante la jornada, los habitantes de la zona resaltaron la labor del mandatario local. La líder, Yeilis Mendoza, fue una de las que expresó su agradecimiento por este proyecto que tendrá una inversión de 694 millones de pesos por parte de la administración municipal. Agradecerle por esta obra tan maravillosa que está realizando en esta Comuna 5 en el Parque Garupal de la Cuarta Etapa, el cual este parque por muchos años ha estado abandonado como lo podemos ver, pero ahora ese sueño de verlo hermoso se hace realidad gracias a nuestro alcalde Melo Castro. Para él, pido un aplauso. Él tenía un compromiso con este barrio, con esta comunidad, con esta cuarta etapa, con este barrio, porque de aquí salió él como alcalde de aquí de Valledupar. Esta comuna, este barrio lo sacó y hoy lo está cumpliendo a nuestro barrio. Gracias, doctor Melo, por darnos esta alegría inmensa que este pequeño parque, si ustedes lo ven, ha sido muchas alegrías y tristezas de nuestra comunidad. Entonces, estos tendrán una cancha multifuncional, tendrán graderías, tendrán unas mallas protectoras, tendrán un gimnasio biosaludable, tendrán unos juegos infantiles, tendrán obras de urbanismo, un sistema de riego, en fin. Esto va a quedar hermoso para ustedes. Esto va a quedar exclusivamente lo mejor para Garupal Cuarta Etapa. Y así como me comprometí con Garupal Cuarta Etapa, también lo hice con el barrio 5 de Enero, que lo tenemos aquí cerca. De igual manera, también viene una importante vía, que será la vía La 38, que va a salir al Divino Niño, que también será de mucha utilidad para ustedes, porque van a ser espacios dignos, van a mejorar la movilidad de la Comuna 5. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.